Estos padres mantuvieron en cautiverio a sus hijos por décadas, solo los dejaban comer una vez al día y solo podían bañarse una vez al año. Lo aterrador es que absolutamente ninguno de ellos podía salir de casa o de lo contrario, sufriría las consecuencias de ello en manos de sus propios padres. Sí, literalmente estos padres tenían capturados en contra de su propia voluntad a sus hijos y los trataban de las maneras más crueles y perturbadoras que tú pudieras imaginarte. Sin embargo, no todo saldría como ellos esperaban y un día una de ellas, una de sus hijas, podría escapar y llamaría al 911. El siguiente audio que vas a escuchar es precisamente la llamada al 911 que hizo la chica, una de las hijas que pudo escapar. ¿Quieres conocer la historia completa? Quédate que yo te la platico. David era un ingeniero informático, graduado en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, mientras que Lewis era un ama de casa. La pareja era partidaria del movimiento Quiverfull 8 y del pentecostalismo. La educación en casa para los niños solamente consistía en memorizar la Biblia, lo cual algunos trataron de memorizarla en su totalidad. David ganaba aproximadamente 140 mil dólares por año en Northrop Grumman y tenía alrededor de 150 mil en activos. Aunque curiosamente, tiempo después caerían en bancarrota y toda la vida que de pronto estaban teniendo bastante buena comenzaría a decaer. Después de esto, la pareja alquiló una camioneta rodante en Fort Worth, Texas, de 1986 al 2003. Luego vivieron en una propiedad en Río Vista, pero abandonaron la zona en el 2010. Después de que los Turpin abandonaron la casa, los vecinos visitaron la propiedad y aparentemente encontraron residuos fecales en toda la residencia. Camas con cuerdas atadas a ellas, varios gatos y perros que enviaron al otro mundo y grandes cantidades de basura alrededor de la propiedad. Lo cual indicaba que probablemente estos padres ya le habían hecho cosas terribles a sus hijos. En su nueva casa en Perris, California, la casa también lucía exageradamente descuidada. Los vecinos mencionaron que las pocas ocasiones que vieron a los niños, ellos solo se paraban y se quedaban en silencio cuando alguien les hablaba. Saltaban en lugar de caminar y parecían desnutridos y pálidos. Después se sabría todo el horror que vivían estos pequeños y pequeñas en su propia casa. Los Turpin encadenaron e hicieron sufrir de muchas maneras a sus hijos, permitiéndoles comer solo una vez al día y ducharse solo una vez al año. Según los investigadores, los mayores estaban tan desnutridos que parecían ser mucho más jóvenes. La mayor, una mujer de 29 años que pesaba solo 37 kilos. Algunos de los hermanos parecían carecer del conocimiento básico del mundo pues ni siquiera estaban familiarizados con lo que eran la medicina y la policía. Sin embargo, los hijos e hijas tenían algo muy claro y era que no querían seguir viviendo de la misma forma. Por lo que comenzaron a planear un escape durante más de dos años. Hasta que finalmente llegó ese día. El 14 de enero del 2018, dos de sus hijas salieron de la casa por una ventana. La menor de 13 años regresó a la casa por miedo, pero la otra vez 17 años se escapó. Tenía un teléfono móvil y aunque estaba desactivado, pudo llamar al 911. Esta llamada que escucharás es la que la chica hizo al 911. Cuando la policía se encontró con ella, esta mostró a los oficiales fotos de las condiciones en el hogar sacadas con el dispositivo móvil. Inmediatamente la policía llegó a la casa donde encontraron a los 12 hermanos. Uno de ellos, quien tenía 22 años, se encontraba esposado a una cama con cadenas. Al ver a los demás dijeron que los encontraron sucios y desnutridos. Y que parecían ser más jóvenes de lo que verdaderamente eran. Inicialmente creyeron que todos eran menores de edad, pero luego comprobaron que sus edades iban desde los 2 años hasta los 29 años. De los cuales había 7 que eran adultos y 6 menores. Luis, la madre, estaba perpleja cuando los agentes entraron a la residencia. La policía al ver todo comenzó a cuestionarlos, preguntando por qué es que los tenían en esas condiciones tan deplorables. A lo que los padres no supieron qué responder. Esto que tú estás viendo en pantalla es precisamente la reacción de los padres al darse cuenta. Y todo lo que habían hecho, había sido descubierto. Los 6 menores de entre 2 y 17 años fueron trasladados a un hospital donde fueron ingresados a pediatría para recibir tratamiento. Mientras que los que ya eran adultos fueron llevados a otro hospital. Tiempo después, los adultos fueron los que sorprendieron más a todos. Pues debido a su evidente desnutrición, parecían ser mucho más pequeños de lo que eran. Y les costó mucho más tiempo recuperarse. Mientras tanto, los 6 hermanos menores ya estaban a cargo de dos centros de acogimiento familiar. Afortunadamente, el 14 de enero del 2018, David y Luis Turpin fueron arrestados e internados en una cárcel del condado de Riverside. Una fianza de 9 millones de dólares. La policía había registrado la propiedad de los Turpin, llevándose bolsas de plástico negro con diversas pruebas. También se encontraron cientos de diarios escritos por los niños. Los Turpin, después de ser arrestados, increíblemente no aceptaron la culpabilidad de sus hechos. Y se declararon como inocentes. Una completa locura, familia. ¡Wow! Pero para el 22 de junio del 2018, David y Luis Turpin fueron condenados a una condena de entre 25 años y cadena perpetua. Es así como termina uno de los casos más aterradores, más horrorosos que he conocido hasta el día de hoy. Y te lo digo por qué. Porque eran los padres quienes les hacían vivir un absoluto infierno a sus propios hijos. Sí, yo sé que ha habido muchos casos en el que han cometido cosas mucho más atroces. Pero en particular este caso me impacta demasiado al saber que eran los padres quienes literalmente tenían capturados en contra de su voluntad a sus propios hijos. Y les hacían vivir una completa pesadilla de terror. Eso, de verdad que no tiene perdón. Dime tú, si a ti te pasara algo como esto con tus propios padres, qué difícil sería poder superarlo. Poder volver a confiar en otra persona cuando tus padres, las personas que supuestamente te aman y de cierta manera tienen que protegerte, no lo hacen y te hacen vivir un absoluto infierno. Dime tú, ¿cómo podrías superar todo esto? Me encantaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo. Y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8, 8 y media o 9 de la noche con casos e historias. Completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes. Pero que si tú eres nuevo o nueva en la página, seguramente no habías visto. Para que te quedes muy pendiente. Te invito también a que me sigas en mi otra página de Facebook. Esta que estás viendo en pantalla se llama Soy Kevin Barranco. Y también a la comunidad de TikTok. Los invito a que me sigan en mi otra cuenta de TikTok. Esta que estás viendo en pantalla se llama Soy Kevin Barranco. Y por allá voy a estar estrenando un nuevo formato de videos. En donde les relato películas, series, documentales, cortometrajes. Entre otras cosas que seguramente les van a interesar. También quiero mencionarte que todos estos documentales de casos e historias los puedes escuchar mediante la plataforma de Spotify. Por allá tengo un canal en donde puedes estar escuchando cada vez que tú vas al trabajo, a la escuela. Estás en algún viaje de vacaciones. O simplemente estás a punto de dormir y quieres relajarte. Puedes escuchar mi podcast en Spotify. Te lo dejo aquí en pantalla para que vayas a seguirme. Ahora sí, sin más que decirles familia, yo soy Kevin Barranco. Y recuerden, agudiza tus sentidos. Ponte en alerta que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video. Ahora sí, vámonos.